Asimismo, llegamos aquí hasta el Hospital Barrebrero para saber un poco cuál es el panorama, teniendo en cuenta de que en esta etapa, ya el doctor Guillermo Seguera nos recordaba de que estamos entrando en una etapa, digamos, de cambio de afecciones respiratorias. Recordemos que el virus incitial respiratorio era el que generaba inconvenientes para los niños en semanas atrás o un mes atrás aproximadamente, pero ahora, según lo que nos decía en el Ministerio de Salud, esto cambiaría a lo que es la influenza. Entonces, por esa razón, también nosotros vinimos a ver un poco cuál es el panorama aquí. La idea en realidad es hablar con algún encargado médico de manera a tener algún reporte especial porque nosotros ahora mismo estamos en el área de consulta, análisis y demás. No estamos en el área de urgencias exclusivamente, pero de igual forma vemos que este centro asistencial tiene a muchas personas que consultan aquí. Hay que tener en cuenta que prácticamente el Hospital de Barrio Obrero es un centro de referencia aquí en la zona porque hay mucha gente que viene desde varias, no solamente aquí de Asunción, del centro mismo, del barrio en sí, la zona de Sajonia, gente que viene de Lambaré incluso, para hacer consultas. Entonces, por esas razones que vinimos para ver un poco el panorama por aquí y cómo está el ambiente, ¿verdad? Donde estamos ahora es la urgencia pediátrica y queremos ver un poquito cuál es el panorama, compañeros. No sé si tenemos tiempo para hacer algunas consultitas, a ver un poco para qué viene la gente, porque no solamente hablamos de cuadros respiratorios. Sí, queremos obviamente exhortar a la ciudadanía a que tenga en cuenta los cuidados, teniendo en cuenta la baja temperatura, ¿verdad? Pero aquí viene obviamente gente con todo tipo de afecciones. Si tenemos tiempo, compañeros, podemos hacer una consultita a la gente. Sí, Sergio, por favor, queremos escucharle a la gente cómo se están dando las atenciones, si hay demoras, si hay insumos. Contanos todo, Sergio. Dale. Buenos días, señor. ¿Usted está viniendo al hospital para consultas? No, no. ¿No, señor? ¿Señora? ¿Usted viene para consultas? No. ¿No? Bueno, parece que la gente viene de visita nomás. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco si encontramos alguna persona más que quiera hablar, porque la gente muchas veces ante la cámara también se asusta un poquito. Sí, se comprende. Bueno, ¿Usted para qué está viniendo, señor? ¿Para qué afecciones específicas? Es para ecografía. ¿Cómo? Ecografía. Ecografía. ¿Y qué tal la atención? ¿Hace cuánto que está esperando? Y muy bien, no hay ningún problema. Falta un poquito más desafío nomás y eso no. ¿Hace cuánto que llegó más o menos? Y hace media hora. Hace media hora. Sí. ¿Ya tiene su turno también? Sí, ya tengo. Excelente, señor. Acá para una ecografía dice, bueno, vamos a mostrar un poco, borneo. Acá, esta parte precisamente para que se pueda ver y la gente que está llegando. Vamos a ver un poco si nos puede atender también. Se copan los pasillos, Sergio, de gente aguardando atención médica. ¿Para qué está entendiendo? Para mi abuela. Tiene ecografía. ¿Ecografía? Sí. ¿Ecografía, señora? ¿Usted para qué viene? ¿Para ecografía? Para el área de ecografía. Para el área de ecografía está viniendo una gran cantidad de personas y esto es lo que realmente notamos que sí está demandando una gran cantidad de gente, ¿verdad? Vamos a ver un poco si es precisamente eso. Señora, ¿usted para qué viene? Dermatología. Dermatología. ¿Cuánto que está esperando? Y yo vine a las cinco y media para agitar el número. A las cinco y media. Y ya está atendiendo la doctora, número cuatro tengo. Excelente. Ecografía, creo que ahí los jueves no más. Entonces por eso hay mucha gente. Esta es la respuesta justamente que estamos esperando. Ecografía, los días jueves, entonces se reúne mucha cantidad de gente que quiere aprovechar el turno, ¿verdad? Por eso es que estamos encontrando una gran cantidad de personas para ecografía. Lo que vamos a intentar hacer es también hablar con algún encargado médico de manera a tener mayores detalles sobre si este servicio en particular es el que genera mayor demanda. Y para saber un poco sobre el tema. Disculpe, buenos días. El área de ecografía es la que más demanda tiene en los días jueves, aparentemente. Si nos puedes comentar un poquito. Es que están también la gente de ecocardiografía y ecografía. O sea, son dos estudios. Son dos estudios que están esperando a él. Pero los días jueves nada más, señor. No, tenemos varios días que no sabría decirte. Esto lo admisió. Nosotros somos acá pediatría. Bueno, justamente la licenciada también nos detalló un poco. Sergio, si hablamos con la licenciada, ¿cómo es la afluencia de padres con niños afectados ya por cuadros respiratorios? Ella va a saber por qué hace RAC ahí. Ah, excelente. Vamos a hacer la consulta. Justamente teniendo en cuenta los cuadros respiratorios, ¿cómo está actualmente el hospital barrio en el caso de los chicos? Nosotros estamos súper bien porque tenemos varios médicos o consultorios de apoyo de urgencia más los consultorios. Y acá nosotros lo que hacemos es evaluamos al paciente si es para urgencia o es para consultorios. ¿Ustedes notan que disminuyó o aumentó el número de niños? Aumentó. Aumentó. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánta consulta por día? Y ponerle que en 24 horas hay 200 consultas. Aproximadamente. O sea, 200 niños. En 24 horas. En 24 horas. O sea, 200 consultas en 24 horas. Es por urgencia. Por urgencia. En este caso, ¿el virus incita el respiratorio sería el principal o hay otras afecciones? Respiratorio es lo más que hay. Lo más que hay. ¿El ataque no disminuyó todavía el tema de esta afección respiratoria? No, no disminuyó. Muchísimas gracias. Bueno, aquí, como bien nos decía la licenciada, hasta 200 consultas por día. O sea, 24 horas. Durante 24 horas. Tema respiratoria que tener en cuenta. Virus incitial era una de las afecciones que daban los chicos. Pero aparte del virus incitial también está la influenza. Está el COVID. Estamos en temporada, ¿cómo se dice? Temporada fresca. Y se pueden dar estas afecciones. Como decíamos al inicio de esta entrada, ¿verdad? Semanas atrás, desde el Ministerio de Salud nos confirmaron de que el pico de virus incitial respiratorio se daba en marzo, en abril aproximadamente, el mes pasado. Y eso iba cambiando hacia la influenza. Pero obviamente hablamos de diferentes tipos de virus respiratorios que están en el ambiente y que este clima hace propicio. Por lo cual, evidentemente, hay que tener en cuenta los cuidados también sanitarios que todos ya conocemos, ¿verdad? ¡Gracias!